Bajo las casetas, esperamos ya un século de vida. Bajo las casetas, esperamos ya un século de vida. Bajo las casetas, esperamos ya un século de vida. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdone por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdone por este día los muertos de mi felicidad. Y si eso fuera todo, tengo mis cantos que por favor. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdone por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdone por este día los muertos de mi felicidad.